El Vito para todos ustedes Con el Vito, Vito, Vito Con el Vito, Vito No me mire a la cara Que me pongo colorada Cuando me miras morena Adentro del alma Un grito se escapa Para decirte muy fuerte Guapa, guapa y guapa Que tu cara garena Me rompa la calma Con gracia chulapa Y te diría Hasta la muerte Guapa, guapa y guapa Es un poco triste Pero es una historia Así es que ahora le vamos a hacer una Bueno, le voy a contar una anécdota De un vecino mío Que se metió No tenía trabajo Y fue pidiendo trabajo Por donde iba Y mira por donde había un dentista Que necesitaba un ayudante Y se metió De ayudante De el dentista Y claro Y este veía Como sacaba al médico Allí las muelas Los días Y dice Madre, esto yo en dos días Esto saco yo aquí Muela Mira, entró uno allí Y dice ¿Dónde está el maestro? Y dice Acaba de salir A tomar café Que va a tardar Y dice Pero si usted tiene prisa Le saco yo A usted la muela Pero tú sabes Dice Hombre, claro Yo, bueno Llevo yo Pues no llevo yo Muela a sacar Y llegó allí Y cuando le sacó la muela Y tal Le dice Es que la iba a sacar la muela Dice Oye Le voy a decir una cosa Dice Me ha sacado dos Dice Hombre Le voy a decir a usted ¿Por qué le ha sacado dos? Dice Porque aquí Mi jefe Sabe usted Que tiene una oferta Y tiene Extracción de muela 25 euros Y yo le he hecho a usted Una radiografía Y he visto la radiografía Que lleva usted 50 euros en el bolsillo Y como no tengo cambio He sacado dos Dice Que una era Era de oro Dice Hombre Y el iba a que Así Y los dedos Que se quiere Tiro y promesas Pa' borrarse a ver Secretos que se guardan De noche se pierde La estrella más lejana Se puede coger Ya sabes que la luna Me estuvo contando Que por su ventana Se puso a mirar Estaba despierta Que estaba llorando Que quiso decirte No me llores más La luna Cuando la estoy Te quiero Te quiero